Yo Periodista Un fatal accidente ocurre esta madrugada en la carretera Tres Cruces a la altura del kilómetro 12 un minibus de transporte interprovincial chocó contra una flota. Una persona habría perdido la vida. En la radial 13 entre quinto y sexto anillo se registró un accidente con daños materiales de consideración en ambos vehículos. Una vagoneta terminó chocando contra un poste de alumbrado público. El cielo falso de una vivienda que está ubicada en la esquina de la calle La Paz y Sucre reportan está por caer. Es un peligro dicen para los transeúntes.